qué pasa chavales nos hemos quedado en la jota de jimmy hendrix vamos a seguir un poco mira seguimos aquí con este concierto de jon coravin acústico este nos lo bueno este me lo regaló a mi colega álex de la kiss army y tal bueno está hecho y editado por kiss army spain y tal y es un concierto que dio en coruña un corazón y también un concierto de miras que fueron los teloneros y tal y bueno está ahí editado en dvds más es una raridad esto está está guay vamos por aquí seguimos con el fin san francisco dios adriani este dvd es la hostia tremenda parte joder no me acuerdo qué gira es pero bueno tiene que ser un poco posterior al crystal planet y bueno es doble y en su casa impresionante impresionante vamos a ver seguimos con journey este vol en tokyo déjame ver un momento que no me acuerdo muy bien de qué gira es pues esto es del 81 es del 81 se enseña pues el dis con la formación clásica de journey esto es un concierto si fuera más y con un añito y pico más ya que lleva al frontiers ahí y de puta madre pero bueno y luego éste está muy guay con este y la hoguer y que para mí después de d de perry es el mejor cantante que ha tenido juli a mí el filipino no me acaba de molar es una fotocopia no tiene personalidad y es con soto sinceramente no me no me peguen y yo os digo este dvd por set list por ser mis que así es el que más me mola evidentemente mola más este por barro y tal pero por ser discas y a los dos hay parejos muy guapos los dos la verdad merece la pena más seguimos por aquí seguimos con los judas priest de estos ya os he enseñado unos cuantos esto es de cómo se grabó el grito y ese estilo muy interesante y tal ya nos desgrano mucho de cómo va el tema mejor que lo hagáis vosotros con un disco que marcó una generación pero bueno realmente yo soy más de los 70 y dentro de de los discos de los 80 me quedó antes con él es que me informen así el difusor de 6 a mí no me parece que es un disco tan tan icónico no me parece un discos un super disco y todo lo que quieras pero me parece un disco tan icónico para como ocupan comparar lo que sea con el cuarto de ceppelin o el machine head total creo que ayudas tiene discos mejores que existir para para hablar de ellos bueno seguimos hablando de escribir por vengas bueno este este vd este concierto es la puta hostia la gira de escribir por vengas en menfis y tal sea impresionante aquí están a todos me gusta mucho el press live porque el press live estéticamente llevaban un montaje más poderoso y tal otra estética no el el hall for no va de chapéreo como en este porque en este es que dejo del te juro que éste este me lo habían pasado en uvhs me lo grabó un colega y me cago en la puta tío fue ponerle el principio del concierto y te juro que me pasé años sin verlo del no sé qué medio pero es que el concierto es espectacular en cuanto se quita la gorra el látivo y las gafas de chapéreo pues ya mola ya mola y está muy muy bien muy bien la verdad es que joder se dice es impresionante impresionante de gélio eléctrica de raiding on the wind heading out to the highway metal gods bloodstone breaking the law sinner desert planes the reaper demons on rust devil's child screaming for venganse llegado another thing coming victim of changes living after midnight the green man alis y con el vencedor casi nada casi nada y bueno vamos seguimos con un judas este bueno que es la reedición del press live los vídeos y bueno luego tiene las performances estas de de la bbc que mola mogollón porque trae el joder tocando rock a rola dreamers de saibor de saibor cuando tenía trobazas el hall for italia era un ser in verbe es tremendo tremendo me encanta ver primar de saibor en este concierto bueno la aparición en televisión es la hostia y evidentemente el press live creo que ya lo comenté fue un disco que ya nos flipaba pero a ver cuando pillamos por primera vez el lugar ches entre estás y yo igual fuimos a verlo su casa flipamos en colores tipo ahí estamos con judas y mayden a top eran en los puntos amos seguimos con judas christ este es de de la gira esta del el disco este del antepenúltimo puede ser no está bien y tal por lo menos aquí en esta kiki downing y tal aún la formación clásica es el is está guay ya no soy muy d no soy muy de este disco la verdad no es que me flipen demasiado pero bueno pero se dice está de puta madre hot rocking que llevaban la hostia de tiempo sin tocarla me hizo un mogollón de con y tal y nada de puta madre porque están están los que tienen que estar de fotocopias insulsas de guitarristas y bueno creo que ya hablé de este no enseñe en cd y hablé de este dvd en los discos indispensable los que os mole cansas lo tenéis que agenciar y a los que no os no los controláis más bien porque alguien que no le molé cansas tiene una tara curiosa pero a los que no controléis a cansas si os queréis meter en cansas nada mejor que bajaros o comprar que caña de bajaros comprar este puto dvd de cansas que es la hostia impresionante impresionante es que aquí están parte que aún estaba este igual si tal ahora ya sabéis que de cansas queda poco pero aquí impresionantes que da gusto nuestra carril y feren evidentemente que hace muchos años que lo dejo y tal para hacerse cuáquer o no sé qué cojones se hizo pero pero están están los demás y mola mucho este concierto cuando seguimos con otro conciertazo tremendo el evento dvd de creator ya os digo trae de temas en directo trae documental bueno muy chulo como la caja esta vez lo que digo yo de estas cajas para los dvd es joder que te peta macho y a ver dónde consigues otra igual es impresionante este dvd de creator es la hostia creo hasta no sé si es de la gira después de saber el baile en revolución o por ahí impresionante impresionante seguimos por aquí seguimos con keys por aquí quizá lo de ahí a veces no piquéis porque hay varias cajas que tienen distintos colores pero realmente es el mismo los mismos dvd es creo que no hay ninguna variación y desde luego si la y no es alientable como para comprar tres o cuatro distintos no simplemente ese color distinto yo os digo está está muy guay trae bueno apariciones en televisión conciertos jodes de mola porque hay mucho los de los 80 están muy vistos los vídeos y todo eso pero hay mucha aparición eso de los 70 cuando no estaba tan el tema de los vídeos y de los grupos y los conciertos en directo y hay muchos conciertos y muchas canciones ahí en conciertos de la época clásica de keys y joder está está curioso verlos de esa de esa manera no ya tan con las performance tan cerradas ni bueno no sé no sé cómo explicarme la verdad ya os digo que está esto está muy muy curiosa porque joder es que esta época claro por la primera época me encanta me flipa los primeros discos es mucho antes de incluso estoy mirando yo sí incluso antes de llegar al discoteque lo mejor ya cuando llegó el discoteque chungo y este es el confidencia legal espouse es este de los dos juntos los dos juntos en un mundo y joder está muy guay agua y estos los teníamos vhs por separado joder y conseguí esto para ti si no con serie media y me salió muy muy a cuenta la verdad vamos con mit love en directo bueno creo que ya comenté las que lía el pavo este en directo y tal bueno este es bastante reciente no es un chaval preciso ya bueno ya nunca fue un chaval siempre fue un poco viejo en el pavo cuando hasta cuando empezaba no pasa como esta pena como mundial en que con 18 años parece que tienen 50 claro lo voy a jugar en envejeción dice no porque ya la vieja joven pero bueno lo que os comento que el pavo se le mete ahí unos remazos allá a la corista y a las a las que echan un cable joder tiene más cara que espada el hombre arrimando cebolleta y morreando las cunas rodales es una performance y tal sabes no el rollo como el de que se la vecina no al que es artista es igual un jetas pero concierto está de puta madre y los temas mola mogollón y monto en un espectáculo de la puta la verdad es que tengo ganas tengo pendiente aquí al cacho carne y tengo ganas de ver en directo seguimos con que seguimos con la peli del puto amo del universo no había comentar porque yo creo que todo el que se llame rockero se crea rockero si no había esta peli es un payaso un marica de playa ángel en serio en serio esta peli hay que verla no cuenta es interesante porque es el día a día pero lo interesante es el libro el libro sí que cuenta y mucha tal esto es un poco para verlo lo guay que es el tío más guay y tal él me hace mogollón de coña ver allá de furola y en plan de mi caso me caso que soy guay soy guay soy guay por favor hambre se pago es que siempre se re junta con todo dios ahí para para crear reglas y un tío súper guay súper enrollado sea una rejunta ya los van jaren a todo el mundo todo el mundo para para quedar para estar ahí estoy en la pomada estoy metido en el tema es un jula es un mata es un puto mata a mí pues un puto mata a veces este señor sí que es el rock and roll y cuando pasa tal todo dios haciéndole la ola como tiene que ser puto rock and roll seguimos con living love este proyecto bueno este concierto que está de puta madre que toca este mosley que es ley don aire y botas listo me lo regalaron y joder toca un huevo de temas de de osis que es que es la hostia claro voltas lily que sí que cojones van a tocar los dedos y que es lo que compusieron no sí y joder la verdad es que es curioso este morse me mola como toca pero el estilo no es el de randy ross entonces ahí es donde te choca un poco pero la verdad es que escuchar los temas de dos y cantos por dividir si dices joder cómo suenan estos temas con un buen cantante la hostia y está muy guay está muy muy original la verdad es que hay trae un documental también esto no sé creo que no regalar a vicente verdad vicente manifiesto vamos allá de zeppelin son remakes the same el disco fue uno de los que me marcó que escuché desde chaval el son remakes the same me que le di vueltas está ya rayado ese disco y la peli bueno sabéis la historia de la peli que tardaron años años en grabarla porque el concierto realmente es del 70 y debe ser el 73 en el mansion square garden creo que no la sacaron hasta el 77 hasta 78 la peli y claro bueno hicieron ahí unos montajes el director o sea hicieron una mierda que no saben ni lo que grabaron es más rara te digo que una peli que alguna peli de 1 no me jodas tío en serio bueno las de buñuel vamos son pelis de marvel comparado con esto ya te digo que no saben lo que grabaron o sea una paja mental una rayada lo que merece la pena es cuando cortan la payasada de la peli y salen los temas en directo en el mansion square garden eso es lo que merece la pena lo demás es paja tío paja venga vamos a seguir por ahí vamos a seguir por ahí este sí que está guay este sí que está guay porque trae el concierto al rol del alberjol del 70 y luego trae un mogollón de actuaciones y extras en BBC en mogollón de sitios es un variadillo ahí guay de de ceppelin en vídeos aquí tienes prácticamente todo lo que hay editado y que está recogida por todos son remis de centro lo que se ha podido recoger en vídeo de la banda aunque siempre supongo que siempre se guardará así es la manga para sacar y sacarnos la guita y poco a poco con cuentagotas pero yo os digo esto esto mejor que son remis de saint porque sobre todo los bolos del 70 y los ves ahí en su época esplendor para mí o sea los tres primeros años 3 ya estaban demasiado en diosados en la gira del jose of the hall y ya estaban demasiado en diosados y al final ya era un poco de cadencia pero en los primeros años cuando tenían ganas de comerse el mundo era la hostia digamos que más bueno concierto los míticos estos del rock palace de la ley de este es del 90 y pico 96 de línea de esquinas cojo no simplemente molaba más uno clásico clásico cuando estaban vivos los que estaban vivos y tal pero pero éste está de puta madre o sea la verdad es que esto es de diga el rock de ropa las dan la vida porque tengo unos cuantos de ellas tengo que hacer hace tanto también y tal y están todos de puta madre qué demás por dónde vamos en 17 vengamos a acabar aquí pronto con esto y luego ya metemos otro el doble de machine head que creo que hasta ahora es el único oficial que hay más o menos o sea es en directo y tal pero creo que no sacaron nada es una pena que no hubieran sacado un directo una gira en directo del de las dos últimas tres giras tío tenían que haberse editado algo en duda a ver si el roclin nos sorprende y sacar algo pero bueno éste está guay y vamos a como hablaba el loreley la verdad es que se salen a de los bolos que montan el concierto de marilio en la formación clásica la mejor época este es este hay que tenerlo si te mola el rock sinfónico progresivo hay que tenerlo sí o sí la época de fish y aquí están de puta madre bueno sabes que el fish también se disfrazaba y el rollo peter gabriel y hacía las suyas y tal pero esos solos tío mira que tiene feeling ese fulano tocando la guitarra te pone te pone pavote macho tremendo concierto impresionante y vamos con estos fricazos y acabamos por un rato este dvd más todo aunque tiene de todo tiene videoclips tiene tiene temas en directo y tiene así medio documental como que lo siguen hay una gira están como putas chotas creo que ya lo dije no que están para allá bueno eso de que va el pago va de tiendas hay a comprar cosas raras que luego se tiene que enviar por correo porque cada uno le entran en la maleta y lo que sí están muy caladrados le tengo que echar un vistazo que ya lo había hace unos cuantos años cuando lo compré y no lo volvía a revisar y tengo que ver porque es que el otro era de el otro ya era de chistes y entonces tengo que verlo porque eran unas risas la verdad es que me acuerdo que me ríe bastante que no tuve fricazos son lo dejamos aquí y luego seguimos ahí con las bandas hermanas rivales que sí venga a ver